En el Caribe colombiano hay un estilo que tocan las orquestas tropicales que le llamamos garabato Algunos erróneamente le llaman chandé Pero bien, se puede tocar de varias formas Algo así como Ok, no entramos a tiempo sino Un, dos, un, dos, tres No entramos a tiempo, sería algo así Un, dos, un, dos, tres No entramos a tiempo, sería algo así En la música tropical de nuestro gran Caribe colombiano Tenemos un género o estilo que le llamamos porro de salón Hay muchas formas de tocarlo Pero podría una base ser así, sencilla No entramos a tiempo, sino que le llamamos porro de salón en los años 70 en algunos países latinoamericanos como el caso de venezuela etcétera interpretaron el porro del caribe colombiano como si fuera un son o una huaracha por ejemplo en venezuela se baila un borro de una manera muy singular se da un paso para atrás pues esta base es cubana lo que hoy conocemos en colombia como raspa o chucuchucu que despectivamente le llaman así no debería llamársele pero bueno algunos le llaman a esto así esa música interpretada con las congas al estilo las orquestas villos melódicos y otras orquestas venezolanas aclaró que no estoy criticando los porque ellos tuvieron influencia de villos prometa que fue dominicano y tuvieron también influencia de la música cubana así como nosotros en colombia pero ellos adoptaron el patrón de del son distinto a lo que en el caribe muchas orquestas tropicales en el caribe colombiano clímaco sarmiento rufo barrido pedro laza de sus pelayeros pacho galán lucho bermúdez bueno cualquier cantidad de agrupaciones interpretaron los porros con tumbadoras distinto al patrón del son cubano entonces se hicieron algo así como si fuera una tambora pero rellenando para 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!